Hola a todos, hago este vídeo para hablar de los péndulos y no me refiero a los péndulos de radiestesia sino a los péndulos energéticos a nivel metafísico. Yo esta idea de la que os voy a hablar la descubrí hace algunos años en este libro que bueno ni os lo recomiendo ni os lo dejo de recomendar simplemente yo extrapolo esta idea a todo lo que está sucediendo ahora para intentar ayudaros a identificar a qué parte del péndulo se estáis agarrando vale y le estáis dando fuerza para que me entendáis los péndulos son estructuras de energía a las cuales les damos fuerzas con nuestros con nuestros pensamientos todos son péndulos en la vida desde que naces tu familia es un péndulo tu cultura tu religión tu país tu estado ya sea tu pueblo o tu ciudad a la que estás muy aferrado todo eso son péndulos y político al que perteneces el equipo de fútbol que más te gusta o los deportes que te gustan la moda la empresa en la que trabajes todo al final son péndulos todo por ejemplo las redes sociales que estamos ahí todos para arriba abajo con las redes sociales todo son péndulos todo lo que sea una estructura de energía a la que la gente enfoca sus pensamientos esos son péndulos para que me entendáis con un ejemplo imaginaros un columpio gigante metafísico en el cual toda la gente que hay empujando imaginaros millones de personas empujando ese péndulo pues ese péndulo coge mucha fuerza y sigue siempre en movimiento pero imaginaros que ese mismo péndulo ese columpio gigante de repente la gente se empieza a quitar empiezan dejan de empujar hasta que llegará un momento en que ese péndulo se pare cuando se para un péndulo energético y se extingue por ejemplo como ha pasado con los utensilios de la edad de piedra o con las cintas de cassette o con armas antiguas como los cañones pues todo eso serían péndulos ya extinguidos sea un péndulo puede ser desde una cosa hasta un banco de peces que se mueve en conjunto a todo lo que lo que imaginemos en lo que podemos pensar y enfocar nuestra energía ahora mismo esta pandemia es un péndulo gigante en el cual todos estamos agarrados no podemos evitarlo o sea es un pensamiento colectivo que tenemos hacia algo que pasa con los péndulos que pueden ser destructivos o constructivos para poner los ejemplos de péndulos destructivos por ejemplo tendríamos el miedo la ira la rabia el complejo de culpa el rencor por ejemplo los constructivos serían el arte la meditación el contacto con la naturaleza la creatividad el dibujo la música todo eso serían péndulos constructivos porque no hacen daño a nadie mientras que los otros si hacen daño porque os cuento todo este rollo pues simplemente para que seáis capaces de identificar el péndulo al que todos estamos cogidos y que separeis a qué parte de ese péndulo os queréis enfocar y dar fuerza si a lo malo o a lo bueno cuando tú compartes noticias negativas y te enfocas en lo malo al final todo eso se retroalimenta tanto en ti como a nivel espiritual y metafísico entonces es muy importante que concentres tu energía en las cosas positivas respecto a estar en casa pues no quejarse de estar en casa sino aprovechar el tiempo verlo como una oportunidad no verlo como un no verlo como algo negativo y así con todo las noticias que se comparten que sean positivas si compartimos terror el terror va a aumentar si compartimos lo bueno vamos a ganar antes esto es importante porque el poder de nuestros pensamientos es mucho más grande de lo que podemos llegar a imaginar espero que os haya gustado el vídeo os haya hecho reflexionar y os haya hecho identificar en qué parte del péndulo estáis y en cuál queréis estar tú eliges sólo tú pero entre todos hacemos un mundo desde aquí os mando un beso muy grande y un saludo voy a seguir haciendo vídeos de este tipo si te ha gustado dale un like y no olvides suscribirte os mando un beso muy grande allá donde estéis